... Todo el tiempo se está pidiendo una respuesta concreta, fiscalizar los fondos públicos. ¿Qué pasa con la plata de las escuelas, partidas presupuestarias que salen y que nunca sabemos quién y cómo las gasta? Eso se planteó de fondo y nos terminan saliendo con las particularidades, diciendo qué se va a hacer en cada escuela. Y no es lo que queremos saber. Lo que queremos saber es qué pasa con las escuelas de Matanza. No hay jardines, faltan, van a faltar aulas para cuartos años el año próximo. Y queremos saber qué es lo que van a hacer para solucionar eso de fondo. Está bien, cuando va es así. Entonces lo pedimos, esto lo vamos a seguir discutiendo en las zonales. Mientras tanto, se están comprometiendo ahí para ultimar el plazo a ver si se puede hacer un encuentro con las máquinas de autoridad para que refrenen la situación y para que acepten la situación. Sobre todo que bajen a las escuelas y que vean concretamente cómo trabajamos.